Si tú me quieres, te quiero como yo te gusto Tú me gustas a mí Si tú me quieres, te quiero como yo te gusto Tú me gustas a mí Para ti, mi nena Anda Si tú me quieres, te quiero como yo te gusto Tú me gustas a mí Si tú me quieres te quiero como yo te gusto, tú me gustas a mí Tú para mí, yo siempre seré para ti 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 Tú para mí, para mí, para mí Yo siempre seré para ti, para ti Tú para mí, para mí, para mí Yo siempre seré para ti, para ti Para mí, para mí, para mí Yo siempre seré para ti, para ti Tú para mí, para mí, para mí Yo siempre seré para ti, para ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.